La asamblea determinó hoy suspender las medidas hasta la próxima paritaria, así que ya desde el municipio se está empezando a trabajar en armar los equipos de trabajo para ya a partir de mañana, porque esto es a partir de la cero hora de hoy, a partir de mañana ya salir fundamentalmente lo que es el tema de recolección y los del sector de cloacas, se están armando equipos de trabajo y organizando un poco lo que va a ser a partir de ahora hasta la semana que viene, para poder de alguna manera afrontar los lugares más críticos y los lugares producto de la crisis gremial que hizo que no se pudiera solucionar como uno pretendía más allá de la emergencia, el problema de lo que es la cloaca. A esto hay que sumarle el mal tiempo, donde la escarcha hizo que estas aguas cloacales también se escarcharan y realmente esto es un inconveniente muy importante que creo que es mancomunado ahora con todo el equipo de trabajo del Corralón, la idea es poder, de acuerdo al informe del Secretario de Obras Públicas, tratar de solucionar lo antes posible todos estos lugares. ¿Cómo se va a seleccionar a aquellos que están más críticos de acuerdo a la situación que se está atravesando? No, claro, esto es en base a relevamiento que se fueron haciendo en distintas zonas, se va a ir atacando en principio con 6 equipos de trabajo, digamos, en el área de cloacas, con varillas, que el municipio ya hizo la compra de 300 varillas, un poco que era una necesidad que lo que se había planteado, se había planteado incluso del mismo gremio, la compra de herramientas, y bueno, esto creo que es un área que realmente necesitaba una compra de esta naturaleza, y bueno, esto fue lo que se hizo, y bueno, y apuntar básicamente a los problemas más críticos y sobre todo lo que tienen que ver con las inundaciones de las casas. Hoy indirectamente no se puede entrar, hay personas que no pueden entrar ni siquiera a su domicilio, creo que estos están ya detectados y se va a trabajar en función de eso. Hoy se están controlando que todos los camiones estén funcionando bien, para ya mañana salir, algunos esta noche incluso. El tema del vaciadero, puntualmente, bueno, hubo una orden del juez Marinkovic, donde se está trabajando para tratar de sanear, digamos, fundamentalmente el problema que era de los incendios que se daban en esa zona, se está trabajando en eso, hay un compromiso ya asumido, digamos, de parte del municipio con respecto a tener directamente una máquina de la máquina constantemente, y poder tener camiones con relleno todo el tiempo para poder evitar que se produjan estos incendios. Igual en el caso que esto sucediera, también apagarlo con la mayor rapidez posible. Y lo que tiene que ver con la recolección, bueno, de a poco ir normalizando, digamos, el retiro de las bolsas de residuos, y independientemente de esto, igual se va a trabajar con los contenedores, como se sigue haciendo hasta ahora, hasta un poco normalizar la situación.